Cuando acabamos de dar a luz, nuestras hormonas se revuelcan y nos volvemos así como sensibles a muchas cosas Y a veces los comentarios de muchas personas y de muchas familias nos hacen botas chispas Estos son los 10 comentarios que no le debes decir a una recién parida Esto es Aprendiendo a Ser Mamá by Margaret Número 10 O sea, tu leche materna no es suficiente Ahí es que los votos de la casa Número 9 ¡Wow! ¿Y cuándo llega el hermanito? ¡Hello! Acabo de parir y ya me están preguntando por el hermanito Número 8 Nena, te operaste, ¿verdad? No es tu problema Número 7 Ahora vas a saber lo que es bueno Es muy bueno, por eso tengo dos Número 6 Ay, no se parece al papá para nada En serio, loca Número 5 Nena, ¿y esas ojeras? ¡Wow! Descubrió a América Es normal El nene estuvo llorando toda la noche Número 4 Déjalo que llore para que se le abran los pulmones Número 3 Nena, no cargues tanto al bebé que lo vas a engreír ¿Qué tú me dices? Que después que estuve esperando nueve meses, ahora no lo puedo cargar Número 2 Nena, ¡qué reguero! ¡No has limpiado! Apenas me da tiempo para comer Me voy a poner a limpiar Porque no agarras la escoba tú Y te vas volando Y la número 1 Te quedaste barrigona ¿Y qué esperabas? Que tuviera abdominales ya marcados Acabando de parir Estos son los 10 comentarios Que más les enfadan A las mujeres que recién acaban de dar a luz Los primeros meses en la vida de una mujer que da a luz Es hermoso Pero a la misma vez Estamos así como que un poquito sensible Así que hay que tener un poquito de delicadeza A la hora de comentar Si se me quedó alguno afuera Ponlo en los comentarios Cuéntame tu anécdota No olvides compartir este video Sé que muchas se van a identificar con él Y no olvides seguirme en mis redes Y suscribirte a mi canal Yo soy Margaret Pérez Y esto es Aprendiendo a ser mamá ¡Gracias!